El acusado de cometer un asalto bancario fue presentado ante un juez este viernes en la ciudad de Misión. Es Oscar Margain quien estuvo presente durante su consignación y nos tiene lo último sobre el caso. Oscar, buenas tardes, adelante. Y de acuerdo a oficiales, no es la primera vez que lidian con el presunto ladrón. Ellos dicen que tiene la costumbre de fingir no estar en sus cinco sentidos. Rodolfo Garza Morales entró a la corte municipal de Misión actuando de una forma poco peculiar. El hombre de aproximadamente 40 años no pudo mantener su postura durante la lectura de cargos de robo por parte del juez Jonathan Wegmeister, rebusándose a responder a cualquier pregunta. Garza Morales fue identificado por autoridades al mediodía del jueves como el principal sospechoso del robo del Banco International, ubicado en la cuadra 700 de la calle Tom Landry. Dos horas más tarde, Garza fue detenido en la licorería Vinsanto entre las calles 30 y Conway. Para las autoridades, el encontrarlo fue rápido, pero para la empleada del negocio fue una hora de angustia. Todo así, puro, platicando él muy normal, pero lo único que le noté yo bien nervioso fue eso, el movimiento de sus dedos, como nerviosos, se los estaba como tronando los dedos y se secaba las manos en sus pantalones, como sudando. Un mensaje por las redes sociales alertó a la empleada sobre la búsqueda de un ladrón de banco, pero no fue hasta que Garza solicitó el favor de pedir un taxi que ella notificó a su patrón por mensaje de texto para que llamara a las autoridades. Hasta le enseñé mi Facebook, le dije, mira que dicen que acaban de robar un banco. Le dije yo a él cuando estábamos solos y me dice, ay, no lo tardan en pescar, no te mortifiques. Momentos después, tres oficiales de la policía de Misión llegaron al establecimiento donde confrontaron al sospechoso y tras verificar su identidad, lo custodiaron. El juez, por su parte, no se dejó engañar por Garza y prosiguió con imponerle una fianza de 500 mil dólares. Y cabe mencionar que el departamento de policía de la ciudad de Misión está temporalmente trasladando sus reos al centro de detenciones del condado Hidalgo, donde si Garza continúa mostrándose incapaz de seguir órdenes, pudiera ser entonces trasladado a un hospital psiquiátrico. Reportando desde la ciudad de Misión, Oscar Margaín para Noticias Univisión.